Pablo Linzwein del Instituto de Negociación y la necesidad de negociar mejor es cada vez más importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma para negociar bien? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero me gustaría que veamos que la negociación tiene tres etapas y en esto quiero ser claro porque hay gente que le pone cinco, las confunde, no, no la negociación tiene tres etapas La primera etapa es comprender La segunda etapa es planear y la tercera etapa es cerrar La preparación no es parte de la negociación La preparación es antes de las etapas de la negociación Muchas veces yo me preparo, pero al prepararme me doy cuenta de que tengo una alternativa mucho mejor que ir a negociar con vos o vos te preparas y tienes una alternativa mucho mejor de venir a negociar conmigo Entonces, ni siquiera negociamos Me lo agradeces y tal Sí, te agradezco por el tiempo, pero no Entonces, veamos Tenemos tres etapas, ¿no? Nos preparamos Para prepararnos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos Depende cómo nos preparemos Si la negociación es extremadamente importante Si la negociación depende de tu salario Si la negociación depende de tu relación con tu mujer Tu relación con tus hijos Yo te recomiendo que la preparación sea más Más fondo, ¿no? Que nosotros, estratégicas más avanzadas Mostramos no solo estas 10 preguntas Uy, quería mostrar las 10 preguntas de preparación Bájenlas Estas 10 preguntas No solo estas 10 preguntas Sino hacemos todo un trabajo de guión Hacemos el guión Armamos cómo vamos a presentar nuestro marco en la negociación En mi libro va a estar eso El libro sale en un mes En un mes, un mes y medio Está en edición Pero bueno, toda esa parte va a estar en el libro Pero lo importante en la preparación Es no solo contestar estas 10 preguntas Entender lo que queremos Entender lo que puede querer la contraparte O el héroe Y nosotros le digo el héroe Porque es la persona más importante en la negociación Tengo que tratar de tratarlo bien Para poder obtener la mayor cantidad de información Entonces, es la práctica Esa es la preparación La práctica Todo eso envuelve la preparación Entonces, suponete que llegamos a la negociación Que vamos a la negociación Bárbaro La negociación tiene 3 etapas La primera etapa de la negociación Es la etapa donde utilizamos la estrategia cooperativa Vean el libro, el video sobre eso Donde utilizamos las estrategias cooperativas Donde tratamos de entender Donde tratamos de trabajar Y que es lo que estamos buscando acá Estás buscando entender la necesidad del otro En base a cuando entendés la necesidad del otro Tus necesidades, tus intereses pueden cambiar Normalmente cambian Y hay que estar totalmente cómodo con eso Entonces, entender la necesidad del otro Cuando uno entiende la necesidad del otro Y uno ve Uno empieza a entender Cuál es el real problema que él tiene Y tratar de buscar el problema Sin estar preguntando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué Como que pone Si no me crees Andé y preguntarle Decirle a tu jefe Che, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué? Y trae una reacción defensiva Y no queremos una reacción defensiva acá Queremos una reacción más proactiva Queremos ir analizando las necesidades Y ver el problema ¿Para qué? Para generar esa sinergia Eso es lo primero que hacemos En comprender La etapa de comprender La segunda etapa Es la etapa de planear En la etapa de planear Todo buen negociador Va a la mesa Con por lo menos Un borrador de una propuesta En la propuesta No me refiero a tener Un powerpoint ¿No es cierto? Y mostrar todo el powerpoint La propuesta me refiero A tener una idea De cómo yo voy a presentar Los beneficios Que la contraparte quiere Cómo yo voy a proyectar El dolor o el miedo ¿No es cierto? Que el problema que él tiene Cómo se lo voy a proyectar Al futuro Sin que lo tenga ¿No? Porque el futuro está Donde él resuelve ese problema Y si él resuelve ese problema Él me va a pagar O me va a hacer resolver Mi problema Que puede ser dinero Puede ser lo que sea Pero En esta interacción Nosotros vemos que Lo importante es llegar a eso ¿No? A poder A poder decirle a él ¿No es cierto? Bueno La propuesta ¿No es cierto? Esta propuesta Es porque Vos vas a estar acá Tu dolor va a estar esto El dolor otro No vas a tener este problema Bla bla Entonces Vos tenés que Poner a la persona ahí Y Y cómo presentes la propuesta Muchas veces Es la parte clave De la negociación Pero Lo peor que podés hacer Es seguir Sin una propuesta Sin nada Ni siquiera un borrador Es lo peor que podés hacer En una negociación No conviene Y Obviamente Que para ir a una Una propuesta Tenemos que ir Muy agudos A escuchar Porque Lo que no le guste Es lo más importante Yo tengo que escuchar Lo que a él No le guste En la propuesta Tengo que Planificar Mis preguntas Que voy a hacer Y qué tipo de reacción Emocional O sentimental La persona está Obteniendo Cuando estamos Discutiendo eso Entonces Estamos en la parte Planear Tenemos la propuesta Y vamos a pedir Una vez que nosotros Planteamos la propuesta Tenemos que Hacerlo A nuestro héroe Que tome acción Hay que pedirle Que tome acción Y ustedes se van a asombrar Cuantas veces Nuestros clientes Ejecutivos No han tomado la acción Y ellos dicen No, no Pero si ellos saben Que nosotros Hacemos esto Si Ya sé que ellos saben Que vos haces esto Pero vos le dijiste Mira Yo necesito el cheque Necesito que Confirmes esto Para 48 horas Necesito esto Esa acción Es tan importante Como el solo principio Del ser humano Que le gusta estar El ser humano Le gusta estar En un progreso Todo lo que tiene progreso El ser humano Se prende Quien lo quiere Le gusta Entonces No te olvides Siempre De buscar esa parte En la planeación Hacer una buena propuesta Y prepara Cómo vas a pedir Cómo vas a Cuestionar eso Cómo vas Cómo van a hacer los pasos La preparación Del pedir El pedir No es solo una pregunta Pero es fundamental Planear eso Practicar Tenerlo en mente Cómo Vamos a generar La acción Cómo vamos a generar Ese momento De decir Este Me das tanto O Cómo Qué valoras Mis servicios Cuánto valoras Mis servicios Etcétera Etcétera Yo tengo que planificar Eso Para planearlo Y en esa La etapa 2 Es donde va a aparecer Durante la negociación ¿No es cierto? Bien No vayamos A casa ¿No es cierto? A la oficina Sin haber planteado eso Y la tercera etapa ¿No es cierto? Es la etapa de cerrar Que la etapa de cerrar Tiene tres partes Una etapa es Donde ya Después de haber pedido Las contrapartes Están con que Bueno Sí Sí A ver Este Lo otro Y ahí Puede cerrar ahí Y si cierra Cierra Buenísimo Si no Nosotros preparamos A nuestra gente A nuestros clientes Los preparamos Con los resultados Una vez que Nosotros Dimos la propuesta Pedimos Acá viene de nuevo Los resultados Es que La persona puede Comparar Los resultados De ellos Con otras formas En que Va a obtener Este Este beneficio Y eso es lo que Más genera Acción Muchas veces No decidimos Porque Necesitamos algo Pero decidimos Porque lo estamos Comparando con algo más Y en los resultados Es donde Entra La magia De la comparación De que la gente Se compara A ellos Que comparen Los resultados Con otros Cómo van a hacer O con otros Y eso Nosotros tenemos Que ayudar Tenemos que ayudar A empujar Esos resultados Después de haber Después de haber Pedido Nosotros tenemos Como La posibilidad De Si no deciden Si no dicen que sí Bueno Seguimos con los resultados Si ahí Nos dicen que sí Nosotros vamos Estratégicamente A un sexto paso Un sexto principio Que es el no arreglo Este principio Es un principio Que maneja Los miedos El ser humano Tiene Muchos miedos Vivimos de miedos Los miedos Nos hacen activar Y nos hacen Entonces Por ahí Los expertos En negociación Se olvidan de esto Y es lo que más Adrenalina trae Mis clientes Lo que más Y qué pasó Cómo lo veo Tenía un miedo De esto De lo otro Entonces Vamos a generar Estratégicamente En el libro Lo explico muy bien Muy largo Estratégicamente Vamos a generar Distintos factores Que van a hacer Que el otro Tenga miedo De que si no Llegamos a un arreglo Y vamos a ver Qué otras alternativas Sin decir Nuestro VATNA La VATNA Es Especial Alternative To Negociar El Agreement Vean el video Acá en el En el YouTube O en alguno De los De las sociales Busquen VATNA Pablo Linsuain Entonces Buscas eso Buscas ese Ese no arreglo Buscas mostrar Porque genera Ese empujón Que si yo Que si yo no Si yo no cierro Qué va a pasar ¿No? Y de ahí me muevo ¿Me muevo hacia dónde? Me muevo hacia Que la persona Entienda Que no va a pasar Y que vea Los beneficios Que está logrando Que es El principio Número 7 Que habla De escribir Su victoria Todo esto Lo defino Bien En el libro Pueden ver Otros videos Pero Mi libro ya sale Muy pronto ¿Qué pasa Con escribir La victoria? Este es un concepto Que lo definió Willen Ury Es un concepto Que él lo trae Porque muchas veces Se da De que El gran El gran Objetivo Nuestro No es solo Negociar por negociar Pero negociar Para poder implementarlo O no Entonces ¿Qué pasa Cuando estamos Ya cerrando? Uno de los grandes Conceptos Para el cierre Es mostrarle Todo lo que Todo lo que Ha logrado Y cuando uno Muestra Esos beneficios Cuando uno Muestra las cosas Que la persona Está logrando Está ayudando A la persona A sentirse más cómodo Y es Como dice Willen Ury Le estás diciendo Lo que le tiene que ir A decir a su gente Yo estoy negociando Para mi empresa Yo voy A mi empresa Y digo Bueno gente Mira lo que hemos logrado Son cosas buenas Son beneficios Estos Son beneficios Que no siempre se dan Y ustedes Ustedes ven Nosotros en ningún momento Hemos hablado Demasiado de los beneficios Que nosotros estamos dando Estamos poniendo Al héroe Estamos poniendo A la persona En una En una ventaja De entender De comprender En su problema En su dolor Por eso nosotros A esto le llamamos Empática Historia persuasiva Porque Empáticamente Está comprendiendo El dolor Del héroe ¿No es cierto? En una Y nos estamos Persuadiendo Para llegar A ese acuerdo Y ahí está Y ahí se termina Comprender Planear Cerrar Cerrar Estas tres etapas Y de ahí Que viene El paso El paso siguiente Es la implementación Que no es una etapa Es un paso Es un paso Que se da ¿No es cierto? Y hay veces Que se implementa O directamente Se pasa un cheque Por eso no está Dentro De lo que realmente Tenemos que considerar Y por qué hablo De estas tres etapas Porque estas tres etapas Es donde ustedes Pueden utilizar Los siete elementos Del método de Harvard Que vienen Muy Muy de la mano Para entender Cuáles son Los siete elementos Yo quiero comprender Cuál es La relación Cómo voy a llevar La relación Cómo es la comunicación Este Cuáles son las opciones Cuáles son las alternativas Todo eso Trabaja junto En mi libro También lo explico Como para que sea Fácil Y fácil De digerir ¿No? Bueno No se olviden De suscribirse Suscríbanse acá Suscríbanse al canal nuestro Este Escríbanos Coméntenos Qué te parece el video Qué te gustaría más Y qué preguntas Tienes sobre Cuál es la mejor forma Para negociar Cómo negociar bien Esta es la forma De negociar bien La forma de negociar bien Es teniendo Claro Tres etapas ¿No es cierto? Tres etapas Comprender Planear Y cerrar No te compliques Dentro de las etapas Tienes distintos principios Distintos pasos A seguir Pero si uno Sigue por lógica Tratar de comprender La necesidad El problema La planear Yo voy a dar Mi propuesta Voy a pedir Este Estamos planeando Juntos Estamos trabajando juntos Esa sinergia Y para cerrar Y bueno Ya estamos viendo Los resultados Estamos viendo Que lo que Que pasa Si no llegamos A un resultado Es bueno Entre ambos Saberlo Y también Estamos viendo Cómo Él 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 Va a escribir Su victoria Pablo Linsuain Instituto de Negociación Les mando un fuerte abrazo Muchas gracias Los espero Escriban Escriban Los espero En el próximo video Y hasta luego Gracias Gracias Linsuain